El Ejército de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El Ejército de la Comunidad. El Ejército de la Comunidad de la Comunidad. El Ejército de la Comunidad de la Comunidad. El Ejército 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 de la Comunidad de la Comunidad. El Ejército de la Comunidad. El Ejército de la Comunidad de la Comunidad. El Ejército 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 de la Comunidad de la Comunidad. El Ejército 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 de la Comunidad. ¡Gracias! 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 De aquí adelante para todos nosotros los retos es cada partido que viene, cada encuentro porque queremos demostrar que Liga todavía está ahí, que puede dar pelea a cualquier equipo, ya sea a nivel nacional o internacional y que podemos llegar a grandes cosas. Creo que he sentido el apoyo tanto de Linchada como de los compañeros, pero un equipo que nunca se olvida, creo que fue en 2003, 2004, armamos una dupla muy buena con Franklin, después cuando vino también Elkin, así que creo que en Liga han pasado grandes jugadores y han ido demostrando que con sacrificio y esfuerzo van a llegar a grandes cosas, también sin olvidar que tuvimos también un gran maestro como Ale Escobar, que te apoyaba en todo lo que él podía, si te daba, si te daba zapatos para apoyarte porque nosotros veníamos de las formativas, a Franklin le ayudó mucho en ese sentido, a mí siempre cuando estaba en las concentraciones me hablaba muchísimo de cómo tiene que tener la tranquilidad del carrilero para poder pasar, después de poder estar seguros en la parte defensiva y después en la parte de ataque tratar de lastimarlo. Yo desde chiquito jugaba siempre, mis padres decían que me gustaba, que siempre estaba fuera con mis vecinos jugando fútbol, a veces no hacía los deberes y a veces tenía que quedarme hasta muy de noche tratando de hacer los deberes, ¿no? Así que le agradezco a mis padres también porque creo que ellos me inculcaron que el fútbol es un lindo deporte, pero a veces es muy corto para la vida y cuando a veces dices que no estás para el fútbol, para la vida tienes todavía mucho que dar y prepararse en eso es muy importante. Contento, sí, a derecho creo que todavía no, todavía se puede dar mucho más y la fundamental que siempre uno tiene que, como jugador o como persona, plantearse objetivos cada vez nos damos. Muy bonito porque estuve con jugadores que yo no pensé haber nunca estado, estuve con Álido Ayinaga, estuve con mis mises que los tengo aquí, con el team también que luego vinieron a Liga, pero cuando yo comencé jugando, aquí los entrenamientos los veías en la selección, cómo demostraban, cómo se clasificó al primer mundial, entonces eso te llevaba de mucha alegría y yo era como un hincha también, estar al frente de ellos, de al lado, que siempre te aconsejaban, te decían qué es lo más importante en el fútbol, cómo tienes que tratarte como deportista y como persona, creo que eso te ayuda muchísimo. El fútbol es así, se te va a veces la oportunidad de que estar en los partidos, los encuentros estás ahí arriba y después estás abajo, así que es fundamental que cuando se pierde o pasa algo malo, no te des por vencido, sigas intentando y eso creo que por eso he hecho a Liga grande, porque eso ha demostrado a todos que a veces ha habido partidos que no le ha ido súper bien, pero al siguiente te demuestra que puede llegar más lejos. Tenemos un gran equipo, diferentes jugadores, tienen diferentes tipos de condiciones, creo que puede ser un poco más de suerte, creo que hemos tenido partidos que hemos superado notoriamente el equipo y si pasamos jugando, digamos, todos dos o tres días, no le hacíamos un gol y ellos en una jugada tonta o desgraciada nos hacen el gol. Lo fundamental es que creo que necesitamos el apoyo de Sinchada, que tiene que ir al estadio, que nosotros creo que en el campo de juego nos vamos a matar de aquí para adelante, porque sabemos que estamos jugando grandes cosas importantes, tanto en torneo nacional como en internacional y queremos dejar nuevamente el nombre de Liga bien en alto. Con el trabajo que hagamos en los entrenamientos, después en el partido, nosotros vamos a poder sacar todo esto con tranquilidad y llegar a fin de año con algo para los hinchas y para nosotros mismos. Creo que como equipo grande que somos, podemos trabajar en las dos, aparte la hinchada y nosotros lo hemos demostrado en algunas fases de los años anteriores. Ahora tenemos un equipo más, te puedo decir, completo, porque tienes 25, 26 jugadores que en cualquier equipo estuvieran jugando de titulares y acá por haber circunstancias el profesor tiene que elegir y a veces no lo pone a uno, no lo pone a otro, pero todos queremos sacar la decisión adelante. Entonces sabemos que de aquí en adelante va a haber partidos que el profesor va a rotar a los jugadores y van a sentir el apoyo de los muchachos que van a estar en el campo de juego, que van a estar afuera y que vamos a sacar todo esto adelante. En la mente de cada uno creo que está esa responsabilidad de seguir demostrando por qué Liga ha crecido tanto a nivel nacional como internacionalmente. Gracias por ver el video. 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 Estoy aquí de paso. Yo soy un pasajero. Demuestra tu pasión por Liga. Envíanos tus fotos y el link de tus videos a esoesliga.com.es y sé parte de Eso es Liga. Estoy aquí, señora Isabel. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vamos! ¡Nos hacemos que ganamos! Y Cus, ¿cómo ves el partido del miércoles después de la clasificación de Liga? Vamos seguros ahí, con todos. Pero el miércoles con quien te tiene que tocar, flojito lo de Liga, flojito. Vos sabes que no están jugando bien, la cuestión es alta, es bien complicada. Ustedes dedíquense a otras cuestiones, vos sabes que el Jito les va a hacer entenderlo. Sin embargo, Liga juega mal, bien, nos dicen viejos, lo que quieras. Pero estamos otra vez en cuartos de final de una Copa Internacional. Y le sumamos el día martes tres puntos que puede pasar por el que Liga viene con nadie muerto. ¡Chao! No creo, verás. La cuestión es clarita. Si bien ustedes vienen con sus éxitos, ¿qué les van a sonar ahorita? Ahorita están en la nubecita, todo chévere en la sudamericana. Eso han venido diciendo siete años seguidos. De ahí estamos, en la palestra y ganando de los siete años cuatro títulos. Ya no te vas a decir que es por lechones. La falta de, ¿qué te digo?, de títulos reales hace que te diga estas cosas jocosas que al final no te valen nada. Porque al rato del rato los títulos están ahí y es lo único que suma. El Quito queda campeón en 1968. Sí. Y hasta el año 2008, que vuelve a ganar su tercer título. Cuarenta años. Cuarenta años. En esos cuarenta años la hinchada del Quito crece. ¿Alguien se puede explicar eso? Es que es algo generacional, pues. Se pasa en el sufrimiento de cuarenta años y cuarenta años. No, no, no. Veas. Es que empezamos. Cuarenta años sin títulos. Ahí es cuando hay la diferencia entre hincha de liga e hincha del Quito. Cuando vos tienes cuarenta años sin ser campeón. No, no, no. Sufridor. Anda a repasarlo un ratito. Tómate un juguito. Claro, pues. Pero, ¿sabes qué? Eso es lo que me están diciendo. No, no, no. Te voy a decir justamente dónde. Porque me gusta ganar. Mi equipo. No es que le gusta ganar. Te acostumbraste a ganar. Se acostumbra a ganar. Tienes el hincha del Quito, ñiñón. En cuarenta años no fue campeón. Y aumenta la hinchada. ¿Qué te quiere decir eso? Que le gusta sufrir. Dices a mí sufridor. Si vos estás reconociendo que eres sufridor. Sí, pero no cuarenta años. ¿Cuarenta años? Ya. Hay gente que hasta se murió. El mismo César Pardo se fue. Dios de la gloria. Que semejante narrador se fue sin ver al Quito campeón. No, no. Pero los títulos de liga cambian las prioridades del resto de equipo. No te voy a discutir. ¿Por qué razón? Porque ahorita el objetivo es diferente en todo el resto de equipos. No te voy a discutir esa cuestión. Pero, lógicamente, en la cuestión. Liga ha tenido la suerte de tener un proceso inclusive dirigencial interesante. Eso es trabajo. 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 Es el único equipo ecuatoriano que ha hecho eso. Y tiene sus resultados. Tiene sus réditos. Un liga Quito es un liga Quito por todo el sentimiento. Porque ahorita simplemente estamos hablando de fútbol. Ligueado no se calienta solo de pensar en lo que puede pasar en un partido. Sí. Y ese día no te quiero llover. A propósito. Vos llegaste por ahí. Eso genera. Eso genera un liga Quito. Eso llegaste por ahí nomás. No, no. Eso genera el clásico. Y esa es la palabra. El miércoles es un partido gravísimo. Que los dos estamos de acuerdo en que va a ser partido cerrado. Bien cerrado. Bien complicado. Y de pronóstico reservado. Así son los clásicos. Así tienen que ser los clásicos. 2007, campeón liga. 2008, 2009, campeón del Quito. 2010, campeón liga. Entonces estás hablando que en los últimos cinco años nos hemos repartido nosotros los títulos. Eso te genera muchísimo más picante para ese partido. Te saludo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.